¡Le sisteme! Bueno, vamos a hacer la expansión de una vez, ¿no? Dije ayer que iba a ser la expansión del sistema, así que eso vamos a hacer. ¿Necesitamos hoppers? No, no necesitamos hoppers. ¿Necesitamos redstone? Sí, necesitamos redstone. Y bastante, la verdad. Ya me quedé pobre de redstone. Ah, ¿qué hay más redstone? ¿Por qué está ahí? Uy, creo que voy a necesitar más redstone. Bueno, no. Ocho de cada lado. Creo que sí es accesible. Sí, creo que sí se puede. Sí, sí, sí se puede. Sí, 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 sí. Sí puede. Vamos a hacerlo de este lado. Sí. De hecho, el sistema ya lo puedo tapar con vidrio, ¿no? Ya está completamente funcional. Y ya no vamos a estar bajando. Entonces vamos a taparlo con vidrio. Solamente para no caer. Justamente como acabo de caer estúpidamente. Justamente eso quería evitar. Bueno, ahora sí. Vamos por vidrio. Y vamos a taparlo completamente. Porque ya no quiero caer ahí. Pero sí quiero que se pueda ver todavía. Quiero que se vea elegantón, ¿no? Algo así. Y así. Se ve genial, la verdad. Está perrísimo. Nice. Ahora sí podemos caminar por aquí sin pedos de que vayamos a caer o algo así. Y esto, de hecho, pues no lo necesito. No necesito entrar el sistema por este lado. Solo necesito esto. La subida principal. Aquí sería como para también hacer modificaciones directamente al sistema de bambú. Pero creo que esto también lo voy a cerrar en algún momento. Porque tendríamos todos los chests hasta arriba. No nos tendríamos nada aquí abajo. Bueno, entonces vamos a proceder a la parte principal. Que es este lado. Aquí tenemos que hacer la modificación principal. Vamos a dejar esto aquí. Para los cambios principales del sistema que estoy planeando. Primero. Bueno, sí vamos a necesitar vidrio. Eso sí lo voy a necesitar. Necesitamos vidrio. Necesitamos pistón. Necesitamos observer. Necesitamos redstone. Y también necesitamos esto. Esto y esto. Slabs y la foolish diary. Y también necesitamos un poquito de iluminación. Esto es glowstone. No más. Creo que ya con eso tenemos todo para los materiales. Ah, es cierto. También necesitamos piedra cortada. Stone bricks. De hecho vamos a hacer un stack, ¿no? Hay que hacer un stack completo de stone bricks. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Vamos a empezar la construcción. Bob construye. ¿Podrán hacerlo? Bob construye. Sí podemos, bitch. Tenemos el de fortuna. Ok. Necesitamos esto. El de self-patch. Porque vamos a cortar todo esto. Vamos a dejar una capa. Igual que aquí. Vamos a dejar una cama de diorita. Oh, shit. Había... Mucho gravel por aquí. Ok, van. Hay un chingo de grava. Oh, shit. Cayó en el sistema. No. No. Maldita grava. Aléjate de mi sistema. Uy, qué bueno que no cayó encima del sistema. No lo rompió, ¿verdad? No, no lo rompió. Está bien. Todavía funciona. Y aquí justamente va a estar la parte del sistema. Ok. Vamos a romper esto y esto y esto y esto. No. Mi diorita se cayó allá abajo. Vamos por ahí. Hay que volver a subir. ¿Qué recogí también? Escaleras. Escaleras no lo necesito. Vamos a dejarlo aquí. Y... Flint. ¿Por qué rey recogí Flint? Materiales. No necesito. Aquí va la grava, que es un material chafa. No lo ocupo para nada. Aquí vamos a dejar el Flint. Y ya. No. Sí, sí. Sí, sí. A ver, ahora sí. Aquí vamos a hacer una pequeña camita de los bloques de diorita. Aunque no tiene que ser un bloque. Puede ser un slab, ¿no? Vamos a poner un slab mejor. Para no gastar tanto bloque. Los slabs ahorran más recursos. Ahora tenemos slabs aquí. Y vamos a construir otra cama de slabs también. A este nivel. Para aquí colocar los stones. De hecho, no vamos a hacerlo ni de ahí, ¿no? Este sí tiene que ser el bloque, sí o sí. Este va a ser el bloque de diorita. Justamente aquí. Y... ¿Hasta dónde? Hasta acá, ¿no? Hasta aquí va a ser diorita, va. Entonces, eso también va a ser diorita. De una vez lo ponemos. Diorita, 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 diorita. Nice. Se ve bien, así. De hecho, aquí falta un poco de iluminación, ¿no? A ver si le falta un poquito, un poquito de iluminación. Intentamos que quede la iluminación de este lado. Del lugar correcto. No, ¿qué más graba? ¿Es en serio? Tenemos el pico de silbosh, sí. Podemos quitar esto de aquí. Y colocarlo en otro lugar, donde debería estar. Que quiero que esté justamente... Aquí. No sé. Podría ser aquí y aquí. Y otro por acá. O aquí. Tal vez mejor aquí, de momento, así. Aquí uno, ¿no? Aquí iluminando toda esta zona. Luego... Aquí otro. Aquí. Y luego todo esto de diorita. Aunque... Espera. También estaba pensando en expandir el sistema. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer también. Expandir el sistema. Entonces, vamos a hacerlo, tal vez, uno más lejos. Pero primero, lo primero, ¿no? Primero, el sistema de pistones. Con el observador. Entonces, necesitamos hacer un hoyo más profundo todavía. Uno más para acá. Esto va a hacer que se caiga toda la graba, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Quitemos la graba primero. Así. Y así. Y así. Y así. Toda esta graba innecesaria. De hecho, puedo ir dejando los materiales aquí de una vez. Sí. Perfecto. Podemos ir dejando la basura aquí. Graba. Tenemos un chingo de graba. Un bambú. Dejamos aquí. Vamos a esto acá. Y justamente aquí vamos a hacer el sistema de redstone. Sí. Va encima de la camita aquí. Vamos a hacer una capa de los pistones. Una pequeña camita de pistones. Así. Un pistón. Otro pistón. Otro pistón. Otro pistón. Otro pistón. Y otro bloque también. Hasta acá. Perfecto. ¿Por qué vamos a entrar y salir del sistema, no? Y unas pequeñas escaleras solamente momentáneas. Hasta que lo terminemos todo. Ahora sí tenemos todos los pistones puestos. Ahora necesitamos el observer. Que esté viendo hacia acá. Bueno. Por aquí no. Mejor así. Ah, no. Era al revés. Es cierto. Tiene que subirme primero. Lo ponemos desde aquí. Así. Listo. Y ahora desde el observer vamos a sacar la señal de redstone. Y eso es todo. Así de fácil es hacer el sistema. Creo que ya con eso. Pues ya podemos terminarlo. Va a estar, de hecho. Del otro lado de la pared. Así que. No necesitamos. Nada así como super fancy. Solamente podemos rellenarlo de piedra aquí. Y un poquito de vidrio. Para que sea exactamente igual a este diseño. Pero al final va a ser. Pues. Solo rellenar todo eso también. Ah. Con. Grava. Ah. Sí. Con grava. Grava, 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 grava. Algo así. Todo esto de grava. Vamos a poner un poco más de. Como que relleno, ¿no? De basura. Tenía. Ah. Tierra. Un chingo. Tengo un chingo de tierra. Vamos a rellenarlo con tierra. Tierra. Y más tierra por acá. Más tierra por aquí. Tierra y tierra. Tierra. Aquí no le voy a poner tierra. Porque aquí creo que le voy a poner algún otro bloque. De hecho, deberíamos ir poniéndolo de una vez esto. Abajo de los chests me gustaría que hubiera este bloque. Que se ve más bonito. No le vamos a ponerlo. Así. Ahora sí. Y ahora todo esto sí lo podemos rellenar de tierra. Pura tierra. Listo. Ya quedó. Y bueno. La verdad es que aún no importa mucho. Vidrio. Ahora sigue el vidrio. Vamos a tapar todo esto. Con vidrio. Y al final lo vamos a taponear con... Con esto, ¿no? Stone bricks. Esto. Y ya le podemos poner aquí los stone bricks. ¿Cómo se va viendo? Se ve bien, ¿no? Oh, yes. Sí, se ve muy bien. De este lado también lo vamos a expandir un poquito. Pero bueno. De momento así, ese se ve bien. Ahora, si lo quisiéramos expandir, solamente tenemos que hacer... Bueno, tenemos que hacer más pistones. Eso es lógico. Y también construir otras cositas. Pero de momento se ve bien así. Ya podemos ir poniendo el bambú, de hecho. Vamos a hablar un poquito del bambú. Un bambú. Otro. Otro bambú. Ya lo asustinamos lo suficientes. Y también podemos ir plantándolo. Bueno, de hecho vamos a poner esto así de una vez. Se ve bien, ¿no? Se ve bien iluminado. No se ve tan oscuro. Y plantamos el bambú justamente aquí. Nice. Vamos a dejar eso también para expandirlo después. Ya llegó la verga. ¡Ah, huevo! Eso es todo, Shadow. Papanta a tus hijos. ¡Vuelan! ¡Llego el Ichiru! Ahí está. Nice. Me gustaría cambiar este bloque. Bueno. No. ¿O sí? Para que se viera bien la parte del fondo. Pero... Nah, eso ya es muy fresón. Igual desde arriba no lo voy a poder ver. Así que... No importa que se vea así. Medio pello. Ahora vamos a hacerlo de este lado. Tenemos que replicar esta parte de este ladito. Shadow 30 y 12. 30 y 12. Vamos a ganar esto. Vine muy tarde ya que me tenían en contra de mi voluntad. En contra de tu voluntad. ¿Qué se estaban haciendo, no? Se estaban haciendo cosas ricolitas. ¿Qué? Porque cosas ricolitas no cuentan contra la voluntad, ¿eh? Eso es... Eso es tu voluntad. Vamos a expandirlo por aquí. Ok, vamos a ponerle también su gamita de Diorita. Con slabs. Vamos con los slabs de Diorita. Prefiero no hablar de eso ya que eran hombres carita triste. Uy, papá. Uy, papá. Le cachamos en el acto, ¿eh? Unadísimo, ¿eh, Shadow? Unadísimo. Vas a poner triste la morrita... La... Minita, ¿eh? La vas a poner triste con tus actos. Actos... De depravación. Depravación. ¡No! Vamos a ponerla de Diorita pulida. Aquí también. De hecho, creo que lo hice mal de este lado, ¿no? Eh... Oh, sí. Lo hice muy mal, güey. No mames. A este nivel tiene que ir de Diorita pulida. No esta cosa, güey. Tampoco. ¿Por qué lo hice mal? What? Le puse otro material que no era. Era este. Porque se todo ad hoc. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí se ve bien. Y de este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado, que es el sistema de... Rockstar. Solamente vamos a poner unos cuantos de labs aquí. No solo estaba con unos amigos en Discord recordando el pasado. Los buenos tiempos, ¿no? Shit. No puedo talar esa... Ah, no puedo picar esa piedra que está ahí. Ah, sí, sí puedo. Solamente tengo que tener mucho cuidado. Y le ponemos... Bloque de Diorita. Nice. Ahora sí. Detallante todo. A ver... Podemos tirar los bambúes. Y ya. Justamente aquí van a estar los demás pistones. Así que vamos a poner una vez. La camita de pistones. Una aquí. Una por acá. Y aquí encima va el Observer. Por acá. Entonces tenemos que subir... Un nivel. Y aquí vamos a colocar... El Redstone. Sadon 30 y 12-32. ¿Qué estás haciendo ahora? Observer. Esta es la expansión del sistema que estábamos haciendo ayer. Oh, shit. Está volteando hacia abajo, ¿verdad? Fuck no. Eso no me conviene. Ya ves que ayer estábamos haciendo pues todo el full sistema, ¿no? Como... Todo un desmadre. Fucking shit. No. Estúpido Observer. Ponte hacia un lado. O sea, volteando hacia allá. Hacia tu compañero. Hacia allá. Exactamente así. Pero, pues, obviamente tengo que hacer algunas actualizaciones porque si quiero un sistema de smelting eficiente, lo que necesitamos es que tengamos mucho, mucho bambú. Necesitamos una cantidad brutal de bambú. Muchísimo bambú. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es un doble sistema. Hacerlo que... Hay una línea aquí. O sea, básicamente dos líneas. Un Observer y un montón de pistones por cada una de las líneas. Así. Directamente. Y cada uno de los lados va a tener su propia expansión. Vamos a tener dos líneas aquí. Dos aquí. Dos aquí. Y aquí ya tenemos listo. Bueno, solamente tenemos que taponear todo esto. Y estar completamente funcionando. Esto lo tapamos así. Así le podemos poner subir ahorita. Y aquí le podemos poner un glass. Y ya está perfectamente funcional esta sección. Sadon 30 y 12, 32. Necesito dinero para el lunes y para el 6 de agosto. ¿De cuánto estamos hablando? Podríamos llegar a un acuerdo, dependiendo de la cantidad. Podríamos llegar a un acuerdo. ¿De qué? ¿Aroché? ¿Dime? ¿De este lado lo usé? De dejarlo de iluminación. No sé. Pues para el lunes no mucho. ¿Poquito? Lo usual. Una cantidad de cent, ¿no? Aquí vamos a abrirlo todo esto. Oh, shit. No quería abrir ese. Ah, fuck. Me estorbe el bambú, maldita sea. Estúpido bambú. Ahora sí. Abrimos todo esto. Le ponemos un poquito de iluminación también aquí adentro, ¿no? Sadon 30 y 12, 32. Nice. Pero para el 6 de agosto, pues necesito dinero para comida y cine en algún mal de mi país. Para cine también. Ok, bien. Pues una forma de conseguir dinero rápido es venderle el cuerpo. Dejarse entregar a los pecados. Entregarte al pecado y al mal. ¡Sí! Entrégate a la minita. Entrégate por completo en cuerpo y alma. Dale alegría a tu cuerpo. No, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Sadon 30 y 12, 32. Cántale a la Macarena. Tengo un hermano menor, igual sirve. Ah, también. Sí, también sirve. Un hermano menor. Perfecto. Ok, nice. Está funcionando perfectamente bien el sistema. Y bueno, ahora vamos a hacer la expansión del sistema del otro lado. Ya lo hicimos de este lado, de este lado y falta el otro. De hecho, no sé por qué le dejé vidrio ahí, la verdad. No sé. No sé por qué tal vez después adentro algo. Lo rellene de algo, no sé. Si hay que corromper a alguien que sea él. Pues sí, si es corrompible, entonces mejor, ¿no? Mucho, mucho mejor. Sadon 30 y 12, 32. Es menor de edad. Con una terapia se le quita, así que todo bien. Con una terapia se le quita. Sí. Todo con una buena terapia se quita, ¿eh? Todo. Absolutamente todos los traumas de la infancia se quitan con una buena terapia. Solo que sí, pobrecito. Al principio sí se lo va a sombrir. Ahora, vamos a hacerlo de este lado. Iniciar con un bloque de diorita. Y los slabs. Van a estar aquí, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta. Sadon 30 y 12, 32. Oh, rayos. Pero yo no voy a sufrir ya que tendré dinero. Exacto. Serás millonario. Sí. A costa del sufrimiento de todas las personas, pero sí serás millonario. Al final, eso es lo que importa, ¿no? Tener lana. La lana. Oh, shit. Es una pared completa de diorita. Fuck. Aquí podría sacar mucho. De hecho, creo que la quiero. Sí, vamos a conseguirla. La quiero toda. Nice. Ok. Y también, de este lado, ya no me acuerdo si necesitaba tenerla. Sí, creo que sea. Vamos a necesitar romperlo también por acá. Ahora ponemos una camita de pistón. Piedad normal, sí. Vamos a poner una piedad normal aquí. Eso no importa mucho. Y aquí ponemos nuestra cama de slabs. Justamente aquí van a ir los pistones. Sadon 30 y 12, 32. Aquí, aquí, aquí. 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 Pagoso sin costo, ¿no? Y aquí vamos a poner todo el redstone. Todo el esmadre del redstone que voy a utilizar. Entonces, aquí vamos a poner el observer. El chismoso. Sadon 30 y 12, 32. Y es para salir con la minita, ya que por hacer una broma con la minita, pues sí tengo planes. No, pues está bien. Es una buena inversión al final. Salí con la minita. Para pasarla bien y hacer buenos recuerdos juntos. Voy a necesitar también pelar esta parte y ponerle... No, espera. Esta parte no. Esto no lo necesito pelar todavía. Lo podemos dejar así. Lo que sí necesito quitar es esta parte, sí. Esta parte, sí. Y también, esta sección de arriba. Todo esto. Porque a esto lo vamos a meter un bloque más al fondo. Perfecto. Ahí está. Sadon 30 y 12, 32. Aquí vamos a colocar el resto. Le dije en broma, en tu cumpleaños salimos al cine y a comer algo, ¿te parece? Y sí le pareció. Muy bien, ¿eh? Esa fue buena idea, ¿eh? Tomar la iniciativa. Rellenamos aquí con un poquito de piedra. Vamos a colocar los slabs. Sadon 30 y 12, 32. Y sí le pareció a ella. Nice. Está bien, ¿eh? De por ella, tigre. Go for her, tiger. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Volví y me di cuenta que tengo un mecanismo casi igualito al tuyo, solo que el mío es de caña de azúcar. Ah, de caña de azúcar. Oh, nice. Bien. Sí, de caña de azúcar también es muy útil, ¿eh? Súper útil. Hola, Miguelito. Y el de caña de azúcar también se puede hacer infinitamente hacia arriba. Y son súper, súper útiles los de caña de azúcar. Uh, de hecho hay que dormir. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Duerme. Hola, Sadon. Y es de mis sistemas más útiles que tengo también, el de caña. Porque el de caña te da un montón de elementos para los villagers. O sea, te da chingos, chingos de resultados. Oh, shit. De hecho, casi, casi estamos juntando el cofre lleno. Bien. ¿Esto cómo va? Bueno, ahí va. Y este... Ahí va más o menos. Creo que ya va siendo tiempo de que hagamos trade con el villager que tenemos secuestrado. Pero eso para un poquito después. Ahorita creo que... Me quiero empujar en el sistema. Me alegro. A ver, vamos a poner los pistones de una vez. Pistón, 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 pistón. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Gracias. Y vamos a colocar el observer justo aquí. Ok, perfecto. Ahora sí, podemos empezar a poner nada más el redstone. Un poquito de iluminación también. Aquí para la parte trasera. Y capricha, ¿no? Bueno, aquí... Algo así. Conectado. Y ya. Aquí vamos a ponerle su vidrio. Y también aquí vamos a ponerle su... Shadow 30 y 12, 30 y 2. Oye Neto, ya este lunes inician mis exámenes de recuperación. Uy, ya vas a iniciar este lunes. Nice. O sea, va a ser justamente al día siguiente... De la serie de... De... Ataco Titan, ¿no? Bueno. No te desviles mucho bien de Ataco Titan, ¿eh? También recuerda que tienes examen. Así que no vayas a enfocarte demasiado en Ataco Titan. Recuerda... Mejor enfocarte más en el examen. Y luego ya disfrutas bien, bien de Ataco Titan. Recuerda, primero los exámenes, ¿eh? Ataco Titan puede ser después. Me encantaba la primera intro. Esa era la mejor para mí. La primera intro con la casita de... Shadow 30 y 12, 30 y 2. No tengo miedo, Neto. No tienes miedo. Shadow 30 y 12, 30 y 2. No tienes miedo a nada. Estoy aterrado. Ya no tengo miedo, estoy aterrado. Abrazame, tengo miedo. Como la serie de... Videos super creepys. De Hug Me, I'm Scared. No sé si ya los han visto. Son super, super creepys esos videos. De Hug Me, I'm Scared. En español es... Abrazame, tengo miedo. Pero... Fuck, están super creepys, ¿eh? Muy bizarros. Bueno, creo que ya está completado el sistema. De este lado y de este lado también. Ya, sí, ya está. Es tan simple como lo que acabo de hacer. O sea, si ustedes lo hacen empotrado en una pared... Literalmente solamente requieren los pistones, un observer, redstone... Y eso es todo. Básicamente, eso es todo el sistema. Solamente que... Yo lo hice con pasos extras, porque me gusta que se vea bonito. Shadow 30 y 12, 30 y 2. Sonar enfermo, pero esos videos me gustan llorando de la risa. Ah, sí los has visto. Son geniales. En lo único que piensa mi cabeza es sobre la leche de Itou... Y la canción de No se habla de Bruno de Disney y cara de baboso. No se habla de Bruno. Yes. A ver, vamos a poner la de ahorita aquí también. Un poquito de bloques. Y... Oh, shit, espera. Ah, me falta espacio. Ok, ya. Ahora sí, podemos colocar esto, ¿sí? Ahora sí, oficialmente el sistema ya está expandido. Así de simple. Fue un cambio muy rápido, la verdad. Actualmente mi cabeza está pensando en tres cosas. ¿En qué cosas? Cosas... Sacroculentes. Creo que de hecho lo que vamos a hacer es... Ah... Me gustaría tenerlo decorado. No sé. Al menos ponerle la línea de abajo. Bonita. Mínimo, ¿no? Fuck. Bueno, ¿qué rayos? ¿Por qué hay tanta...? ¿Por qué hay tanta aquí? Vamos a ponerle piedra normal a esta porquería. Aquí, piedra normal para rellenar. Vamos a ponerle una cama de diorita, ¿no? Así. Solo el piso de abajo. Para que se vea bien. Para que se vea así como que presón. Bien bonito, güey. Bien emoxo. Sadon 30 y 12 de 32. Así. La primera son los exámenes. La segunda es sobre si suicidarme. Y la tercera es que no me puedo suicidar después de la promesa que le hice a la minita. Exactamente. No le puedes fallar a la minita, ¿eh? Así que... Ni pedo, no se puede. La suicidación no es una opción, entonces. No es una opción válida. Ni pedo. Noche puede. Noche puede. Noche puede. Sadon 30 y 12 de 32. En resumen, solo tengo la cabeza en los exámenes. Como debería de ser, ¿no? Porque, pues... Dan las citas en los exámenes. Ya una vez que termines los exámenes, ya te puedes despedir de todo lo demás, ¿no? O sea, ya puedes empezar a pensar en otras cosas. Pero de momento sería lo más recomendable que solamente pesarse los exámenes. Ya después, party hard, papá. Pero, mientras tanto, mejor enfocarse en otras cositas, ¿no? Creo que, de hecho, se ve mucho mejor así. No sé. Antes me estaba dando como que... Laje visual. No me gustaba cómo se veía. No sé. Me molestaba cómo se veía. Pero ahorita ya se ve mucho mejor. Así, todo largo. Todo bonito y todo conectado. Y aquí creo que vamos a hacer lo mismo. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Me gusta cómo se ve esto. Quiero también poner aquí diorita, que se ve mejor. ¿Sí? Sadón, 30 y 12, 30 y 2. Shit. La verdad, sí quiero ver sin jequi, pero vale verga primero mis exámenes. ¿What the fuck? ¿Qué? Ingresé al sistema. Oh, ingresé al otro sistema. ¿A las escaleras? Ok. Tengo todo demasiado pegado aquí. Bueno, ahora sí. Ponemos la diorita acá. Sí, bien bonito. Miguelito, 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Oye, ¿y por qué no se habla de Bruno cara pensativa? ¿Por qué sí? Si no hay una buena razón para sí hablar de Bruno, entonces no se debería hablar de Bruno. Porque Bruno es malo, por eso no se habla de Bruno. Entendible. Y bueno, vamos a dejar un poco de... Oh, ya no puedo dejar cosas ahí arriba. Ah, bueno, no importa. Vamos a poner esto aquí arriba. Vamos a poner... Miguelito, 27, 30 y 7, 80 y 2. Y quiero agarrar eso. Mentira, Bruno, es un amor de persona. Un amorcito. Amorchito, hermocho. Es un bebecito de Moxon. Ok, nice. Ahora sí se ve bien. Se ve muy bien. Solo necesito plantar... ¿Cómo rayos llegó ese bambú ahí, eh? Sadon, 32 y 22. A ver, explíqueme. ¿Cómo chicos llegó ese bambú ahí? Mentira, él dijo que mi pez se iba a morir y se murió. Ah, mira, él anduvo de perrillo, eh. Sadon, 32 y 12, 32. También dijo que iba a quedar pelón y quede pelón. Creo que ya no. Sí, ya lo podemos llenar. Miguelito, 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Listo. Él vio en mí un destino gentil, una vida del sueño, venda y que así el poder de mi don como uvas va a madurar. El poder del don. Sí. Poderoso don. Creo que ya quedó, ¿no? Sí. Ya está. Me gusta cómo quedó, la verdad. Quedó bastante elegantón. Me gusta cómo quedó. Y ya con esto vamos a estar alimentando el sistema constantemente. Te seguiría la letra, Miguelito, pero me da mucha pereza buscarla en Google. Miguelito, 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Yo me la sé de memoria. Vean, papá. Mira, desde aquí se ve muy bonito. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok. Bien. Y todavía tiene espacio para ser expandido. Porque se puede expandir hacia allá. Y hacia allá infinitamente. En serio te gusta tanto la película de Encanto. Lo de Encanto. Miguelito, 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Dímelo, la vi 25 veces, 3. Nice. Vamos a dejar los recursos ya de una vez. Porque ya terminamos con la proyecto. Demasiado, ¿no? Aunque en las buenas películas sí dan ganas de verlas una y otra y otra vez. Las geniales, ¿no? Yo la película de Soy Leyenda la podría ver más de 50 veces. O sea, esa película es una obra de arte para mí. Me encantó. Lo mismo le pasó a mi hermano con Frozen. La vio más de 30 veces. Uh, Frozen. Nice. Let it be. Miguelito, 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Si la única que no me sé es la de dos oruguitas y la de Luisa. No, ¿por qué le hiciste eso? Pobre. Oh, le rompiste su disco. Él solo quería escuchar el... ¿Cómo era en español? En inglés me acuerdo que era... Let it be. De hecho, como ya tengo un chingo de piedra. Ahora sí podemos pensar en una pequeña mejora para este lugar. Tenemos stream stickers. Algo así, ¿no? Escribe sticker para saber más. Vamos a hacer que este lugar se vea mucho mejor. Diagonal, diagonal. Voy a ver stream stickers. Porque se vea horrible. Type sticker to learn more. Si hago esto, todo se va a ver mucho más bonito. No es nada bonito estar dormido y escuchar a Elsa y a Anna cantando cada maldito minuto de la canción Neto. Damn. Bueno, eso está cabrón, ¿eh? También, o sea, también hay horas para poner la película. Es como también si pusieran... Aunque me gustara mucho una película. Si la pusieran todo el tiempo mientras yo estoy durmiendo, pues eso también me ataría, ¿eh? O sea, es que hay horas para todo. No es conveniente ponerlas cuando uno está durmiendo. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. ¿Tienes piedra o tienes perico? O ambos. ¿Por qué no ambos, eh? Ah, shit, me rompí la... Sadon 30 y 12, 30 y 2. La torcha, no. Yo piedra perico no te ofrezco. Ahí está. Y antorcha y antorcha. Nice. Ahí está. Perfecto, se ve muy bien, ¿eh? Con la piedra le da como que un pequeño detalle, ¿no? Le da como que más vida al lugar. Y aparte, estos pequeños detalles son los que no me gustan. Son muy perfeccionistas, así que me gusta que estos pequeños detalles, pequeños... Pero significativos. Estén completamente cubiertos. Como esto. Esto. Y esto. Y esto también. Esto de acá. Esto y... Este espacio aquí también. Aquí y aquí. Acá, acá y acá. Nice, perfecto. Ahora sí se ve perfecto. Disfrute mucho rompiendo el disco, la verdad, no lo niego llorando de la risa. Y ver su cara de tristeza. De decepción, de... ¡No! ¿Por qué? ¡Oni-chan! ¡Oni-chan! ¡No! ¿Por qué destruyes mis sueños? ¿Por qué aplastas mis esperanzas y mis sueños? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. ¡Oh, shit! ¿Qué es eso? Ya tengo la letra completa de No se habla de Bruno, la pongo. El redstone. Sadow 30 y 12, 30 y 2. Redstone. No lo hay así cuando él no estaba. Ah, o sea, él ni supo quién lo rompió. O si supo. Sadow 30 y 12, 30 y 2. Mejor no, Miguelito. Explota el Bat llorando de la risa. Explota el Bat. Sí. Va a explotar el pobre Bat. Ok, vamos a poner también por aquí. Por acá también. Por aquí también. Y ya. Hasta ahí. También lo que podemos hacer es que ya podemos deshacernos de lo que teníamos antes. A ver, esto vamos a cerrar así. Esto así. Y aquí abajo también vamos a ponerle un poquito de piedra. ¿Nuestra gata? A huevo. No manches. Pobrecito. Pero, bueno, si se lo creyó, pues al final todo terminó bien, ¿no? Fue un buen ending. Todos felices y todos contentos. Todos como una familia feliz. Sí. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. La pongo son dos partes. ¿Dos partes? Damn. ¿Por qué son dos partes, eh? Ya todos están vacíos. Sí. Ahora ya podemos... Esta partida la podemos completamente claustrar. De estas ponencias. Pues sí, por mí no hay ningún problema. El bote está para que ustedes puedan comentar lo que ustedes quieran al final. Ok, nice. Ahora sí. Ya no necesitamos... Oficialmente ya no necesitamos absolutamente nada de... Oh, shit. Tenemos un montón de... Robo aquí también. Ya no necesitamos absolutamente nada de lo que está aquí de smelters. Porque ya tenemos el sistema automático completamente terminado. Shadow 30 y 12, 32. Ahora solo hay que esperar a que crezcan los bambúes. Una disculpa, Bat. Yo no te estoy maltratando. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Es que dividí la canción de No se habla de Bruno porque no deja poner más de 500 caracteres. Ah, ya. Sí. Sí, está limitado por caracteres el porro. A veces no aguanta mucho. Y bueno, vamos a dejar también este oro derritiéndose allá abajo, ¿no? Que de hecho también vamos a iniciar con la expansión hacia arriba de este cofre. Eso les voy a demostrar ahorita que es súper, súper sencillo hacerlo. Ah, no, no hay aquí, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Pero bueno, esto va a estar bien para la demostración. De cómo se expande el sistema hacia arriba. Para esto necesitaríamos muchos hoppers. Vamos a guardar esto de momento aquí. Vamos a guardar esta piedra aquí. Esta tiene acá. Diorita también la guardamos acá. Sadown 30 y 12, 30 y 2. Y... Es hora de un piroco de trailero. Sadown 30 y 12, 30 y 2. Me gustaría ser Coca-Cola para hacerte sentir de verdad. Está bueno. Coca-Cola. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Dios neto me concede su permiso supremo para poner las dos partes sonrisa con aureola. Claro, no hay ningún problema. Adelante, polo. Dale, papá. Queremos escuchar. Que sea un concierto. Party hard. Vamos a hacer unos 7 chests. Pero... Sí, unos 7. 7 más o menos. Porque vamos a hacer un hoyo. Sadown 30 y 12, 30 y 2. Quisiera ser heladero para darte sin parar. Oh, ay, papá. Mmm, mmm, mmm. Eso suena delicioso, ¿eh? Ese suena exquisito. A ver, el cofre de resultados está aquí, ¿no? Entonces, el cofre de resultados podríamos moverlo hacia acá. Hacia la derecha. Entonces, este que está acá. Lo vamos a mover hacia la izquierda. Bueno, vamos a comenzar con la construcción. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Bob construye. Para la voz, para que cantes. ¿Podrán hacerlo? Bob construye. Sí, Bob. Sadown 30 y 12, 30 y 2. Justamente aquí está mi chest. Espero que el bat cante bien. Pues, no tiene mucho ritmo el bot, pero... Yo creo que sí. Yo creo que tal vez sí pueda cantar bien. Habría que ver primero. Bueno, vamos a comenzar desde aquí. Vamos a apuntar el hopper acá. Y quiero irlo desviando... ...hacia acá. Pero, Sadown, no escribas nada mientras mando las dos partes porfis. Sadown 30 y 12, 30 y 2. Dale tranquilo. El cofre final, quiero que esté aquí. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Entonces, si va a estar aquí... Va a la una. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Algo así, ¿no? Dos. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Automáticamente. Tres. Perfecto. Entonces, si va a estar aquí el cofre... Solo tengo que mover todas las cosas hacia acá. Básicamente, desde el hoyo... Uno hacia acá. Y otro hacia... O sea, es uno, dos... Como movimiento de caballo. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Ven, no la puedo poner. Son más de 500 caracteres llorando de la risa. No te deja. Qué rayos. O sea... Es que es bastante largo, ¿eh? Tiene que ser uno, dos y tres. Justamente aquí va a estar el otro espacio. Entonces, vamos a irlo moviendo. Nah, fuck. Se me jodió. Ah. Vamos a hacer esto, ¿no? Este va a ser un pequeño caminito... ...de chests y de hoppers. Ya me estaba preparando para la letra carita triste. No lo veo. Ya me va a ver un hopper conectado aquí. Y aquí arriba de este hopper va a ir otro chest. Que de hecho necesitamos hacer un hoyito por acá también para acceder a esta parte. Hey, what the fuck? Oh, shit. Espera. Entramos al sistema de redstone de este lado. What? Ok. Ok, qué onda. Bueno, vamos a intentar no romper el sistema de redstone de este lado. Por lo tanto, voy a tener que mejor moverme hacia acá, ¿no? Vamos a romper la madera. Mejor la madera, la rompemos. Y desde aquí... Creo que podríamos ver el hopper. ¿Dónde está el hopper? Oh, rayos. Está justo aquí. Pa, que espera. Voy a tener que hacer el chest hacia acá. Para no romper mucho lo que tengo aquí de... De diorita, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es... ¿Miguelito veintisiete treinta y siete ochenta y dos setenta y tres? ¿Colocamos un chest? Creo que ya, pero son como cuatro o cinco partes ahora. Ah, que se me rompió. Oh, rayos. Es que está muy pegado, la verdad. Este con el otro, ¿no? Shit. Voy a tener que hacer esto. A ver, vamos a ver si los podemos pegar los dos. Miguelito veintisiete treinta y siete ochenta y dos setenta y tres. A ver, nadie hable ni mande nada. A ver si me deja ahora. No creo que hablar lo limita. Creo que son los caracteres al final de toda la canción. Llegamos a otro chest por aquí. Otro hopper. Y este hopper lo va a mandar casi, casi ya directamente acá. Uf, a ver. Necesito otro chest, la verdad. Necesitamos muchos chests para ir moviéndolo todo hacia abajo. Vamos a agarrar un poquito de Dark Oak. Otro poquito. Miguelito veintisiete treinta y siete ochenta y dos setenta y tres. Vamos a dejar esto acá. Yo estoy listo, ¿eh? Para cuando digas. Ya tenemos cinco chests. Creo que no es suficiente para subirlos acá. Creo. Vamos a ver. Estoy haciendo todo un queso cheddar aquí. De hoyos. No rompí nada aquí, por suerte. Vamos a poner un poco de iluminación. Esto ya lo puedo cerrar, de hecho. Vamos a cerrarlo. No quiero que se quede el hoyo aquí abierto. Y cambiamos piedra. Shit, shit, shit. Ah. Aquí ponemos la piedra. Listo. Miguelito veintisiete treinta y siete ochenta y dos setenta y tres. No se habla de Bruno. No, no, no. No se habla de Bruno. Más justo en mi boda fue. En nuestra boda fue. Todo estaba listo. Con un clima precioso esa vez. Ninguna nube esa vez. Bruno con voz misteriosa habló. Bueno, tú cuentas la historia o lo hago yo. Lo siento, mi vida. Hazlo tú. Veo que pronto lloverá. Que insinuaba. Sabrás que lo tomé muy mal. Abuelate en la sombrilla. Toda en un huracán. Fue un día feliz. Pero es verdad. No se habla de Bruno. No, no, no. No se habla de Bruno. Ey. Miguelito veintisiete treinta y siete ochenta y dos setenta y tres. Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando. Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar. Raro el don de ir visualizando. Deja a la abuela, como a todos, temblando. Enfrentando profecías sin interpretar. Quieres tú intentar. Terror en su faz. Ratas por detrás. Al oír tu nombre no hay marcha. Atrás grita mientras tiembles al despertar. Ey. No se habla de Bruno. No, no, no. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. Miguelito veintisiete treinta y siete ochenta y dos setenta y tres. Muy bien. Él dijo, mi pez se moriría. Y ve. No, no. Él dijo, serás panzón. Y justo así fue. No, no. Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien. No, no. Las profecías se cumplen cada vez. Él vio en mí un destino gentil. Una vida de ensueños vendrá. Y que así el poder de Midón como uvas va a madurar. Oye, Mariano va a llegar. Miguelito veintisiete treinta y siete ochenta y dos setenta y tres. Llorando de la risa. Llorando de la risa. Llorando de la risa. Miguelito veintisiete treinta y siete ochenta y dos setenta y tres. Llorando de la risa. 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 Retorcijones de risa. Retorcijones de risa. Retorcijones de risa. Llorando de la risa. Retorcijones de risa. Retorcijones de risa. Sadown treinta y doce treinta y dos. El bat no tiene ritmo. La verdad no me gustó mucho. carita triste no tiene mucho ritmo la música es una mel de lejitas toda la esencia no tiene ritmo el bot la verdad nunca lo ha tenido y nunca lo tendrá es que no es un bot para música básicamente es un bot para otras cositas este cobblestone no me gusta vamos a cambiarlo después por el deep slate y 1232 porque no nos haces un coberto neto llorando de la risa no soy muy buen cantante eso lo haré cuando esté haciendo streaming borracho mantenga mi streaming borracho entonces sí pídanme lo que lo que ustedes quieran que cante como loco cante como no sé las de las de luis miguel también las de luis mi rey y listo ya tenemos iluminación acá vamos a poner una pared aquí bonita así 80 y 273 cantala tu neto a ver cómo te queda sadon 30 y 12 32 cuando este borracho te pido foto en calzones llorando de la risa miguelito 20 te vas a aprovechar de mí 780 y 273 no te aproveches llorando de la risa no por favor no en calzones no todo menos en calzones por favor piensen en los niños sadon 30 y 12 32 va a quedar traumados los pobres niños vamos a poner dos autáctores solamente para tapar este pequeño hoyo que no me gusta que se quede así ahí está listo ahora sí se ve mucho más decente no ya se ve muy bien y este va a ser básicamente el chest de los resultados bueno no de la entrada entonces ahora poquito para pasar porque ya no tenemos que bajar hasta el sistema para dejar todo lo que necesitamos que se derrita ahora para entrar al sistema bueno para básicamente dejar en el sistema cositas es tan sencillo como hacer esto como vamos a poner acá sadon 30 y 12 32 ellos quedarán traumados pero yo quedaré con una foto tuya en calzones llorando de la risa también es una situación win-win no como pueden ver aquí el chest está completamente vacío este es el test de los resultados miguelito 27 30 y 7 80 y 12 30 y otro día puedo entrar aquí el sistema verdad si te la pasa pásala por twitter pásala por twitter no porque no la compartan si lo hago en algún momento no la compartan por favor me arrepentiré después cuando la compartan no pueden ver aquí también el chest está completamente vacío entonces ahora lo que tenemos que hacer para alimentar el sistema no será un secreto sólo me o tal vez la venda quien sabe como pueden ver ahora dejé aquí mis materiales y básicamente ya se están transportando a algún otro lugar quien sabe a dónde están los memoria 3 dł algo así es algo que десяtero 30 y 2 de 3 de 2 pero creo que abriré un 원 he fans con nuestro un ojo de 25 milito 27 30 y 7 80 y 12 70 y 30 que está haciendo 30 y 2 32 pero creo que abriré un only fans con neto uno en 25 milito 27 30 y 7 80 y 2 70 y 3 Llorando de la risa. 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 sistemas. En cualquier segundo. Ya están llegando, de hecho. Ah, espera. Creo que ya vi cuál es el problema. Ok. No, sí, hay un problema. El problema aquí es que como el chest los mete poco a poco, el chest los está metiendo poco a poco, básicamente. Y si los mete poco a poco, no activa el sistema de reconocimiento de los rieles. Por lo tanto, no enciende el sistema. Entonces lo que van a tener que hacer es una corrección muy rápida. Es que funcionaba cuando yo ponía los ítems directamente aquí. Pero para esto hay una solución muy simple. Obviamente le quita un poquito de sentido al redstone que ya lo había puesto. Pero la solución es súper sencilla. Mantenerlo todo el tiempo encendido. Si vamos a hacer esto. Vamos a ir por acá. Obviamente ya le va a quitar un poquito de sentido al sistema automatizado que había puesto, ¿no? Porque ese sistema lo que hacía era reconocer si el chest tenía ítems. Y si tenía ítems el chest, entonces lo que hacía era pasar la señal hacia este activador de los rieles. Pero como los ítems van a estar llegando de a poquito... Ahora sí. Ahora sí. Retorcijones de risa. Retorcijones, papá. Y como pueden ver, ya está funcionando. Esa era la solución. Sí, la solución era muy sencilla. No otra vez, Miguelito, para con la tortura. Para con la locura. Miguelito, 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Llorando de la risa. Retorcijones de risa. Llorando de la risa. Retorcijones de risa. Llorando de la risa. Retorcijones de risa. Ahora sí ya está completamente terminado. Ahora sí va a funcionar. Retorcijones de risa. Sonrisa dental con ojos felices. Retorcijones de risa. Llorando de la risa. Retorcijones de risa. Llorando de la risa. Ah, es cierto. El bambú. Hay que dejar el bambú del sistema. Retorcijones de risa. Llorando de la risa. Retorcijones de risa. Llorando de la risa. Llorando de la risa. Llorando de la risa. Vamos a dejar aquí. Bambú. Oye ya para Miguelito. Sí es gracioso. Pero puede llegar a ser cansado. Miguelito, 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Aquí, aquí. Llorando de la risa. Retorcijones de risa. Llorando de la risa. Y listo. Ya el sistema está completamente creo que aglomerado de bambú. Bueno, todavía no. Todavía está jalando bambú. Pero en algún momento estos chests van a estar completamente, completamente llenos de bambú. También la tolva. Y todas estas torres van a estar completamente llenos de bambú en algún momento. Y van a estar completamente listas para que yo llegue con muchos, muchos stacks. De hierro, de oro, de arena por ejemplo. Y solo va a ser tan sencillo como llegar. Dejar la arena, arena, hierro. Lo que ustedes quieran derretir. Dejarlo justamente aquí. Y ya va a funcionar perfectamente el sistema. Si tuviera arena, lo podríamos demostrar, de hecho. Ah, mira. Tengo un chingo de raw copper. Deseamos suerte en los exámenes, Neto. La verdad es que sí tengo miedo de no poder lograr pasarlos. Sí lo vas a poder pasar, eh. Tú tranquilo. Estoy seguro que sí vas a poder pasarlo porque eres una persona inteligente. Eres inteligente y el mundo es tuyo, papá. Así que tú puedes. Confío que sí podrás. Vamos a dejar nada más como que medio stack. Listo. Nos vamos a llevar algo así de hierro. Me gusta llevar un poquito de hierro siempre, por si las dudas. Sadon 30 y 12, 30 y 2. Por si acaso. Si no los paso, pues tengo un arma aquí, así que todo bien. Un arma. Para amenazarlos de muerte. Pásenme, perros. Pásenme, perros. Perros. Malditos perros. Pásenme, perros. Esta parte de arriba creo que la voy a hacer con... Sí, la vamos a poner con este material bonito. Me gusta mucho cómo se ve el Deep Slate. Se ve genial. Solo que ya me falta un poquito de Deep Slate, la verdad. Creo que ya va siendo hora de que vayamos por más Deep Slate. Estaba pensando en pegarme un tiro, pero eso suena mejor. Vamos a dejar un stack completo y medio de Copper aquí abajo. Digo, aquí arriba. Y vamos a regresar en un momento para ver el resultado, ¿no? Porque ahorita tengo que ir a hacer trading. Tenemos un chingo de stacks aquí. De... Oh, la piste de Pumpkins. Miren estas Pumpkins, papá. O sea, estos van a ser esmeraldas que nos van a llover, papá. También tenemos muchos melones. Water Melones. Oh, vamos a hacer los Water Melones, papá. Mucho, mucho, mucho Water Melones. Escucho a un zombie. ¿Dónde rayos está? No me gusta que estés tan cerca. Te escucho demasiado cerca. Sadown 32 de 32. Un pirojo para conquistar a las minitas Neto. Sadown 32 de 32. Me gustan las chicas que me dan helado, helado de atrás. Ay, papá. ¿Qué meten el dedito, entonces? ¿De esas chicas coquitonas que te meten el dedito cuando están en el acto? El dedito travieso. ¿Dónde está ese zombie? No lo veo. ¿Está por acá? Bueno, ya no me preocupo mucho de los zombies. Antes sí me preocupaba, pero la villa se puede defender sola, la verdad. Ah, ya. Ok. Ok, tenemos la colección de alpacas bien. O sea, están saludables todavía. Por cierto, no se ha aparecido ningún zombie por aquí. A ver, entonces vamos a hacer tradings con nuestros villagers que tenemos aquí. Con trabajo forzado. Sin derecho a paga, pero no esclavizados. Obviamente, porque si no, nos llegaría la 1 y no quedemos pedos con la 1. Así que vamos a darle aquí. Un poco de trading. Y más esmeraldas. ¡Ay, papá! ¡Me subieron de nivel! ¡Yes! Nivel 30, papá. A puro trading. Puro maldito trading. ¡Uy, papá! Escuchen esa experiencia. ¡Tik, tik, 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 tik! Ahora sí tenemos... Tenemos esmeraldas. Para todo lo que queramos, ¿eh? Para cualquier cosa que necesitamos ya tenemos esmeraldas. De sobra. Y también tenemos estos tipos que creo que después voy a destruir su granja. Porque lo voy a pasar para acá. Pero no va a ser una granja normal. Va a ser una granja de labores forzados. O sea, si han visto a Hitler con sus campos de labores forzados, eso se queda corto, ¿eh? ¡Dame trade! Ahí está. Vamos a darle así y así y así. ¿Se nos acabaron los melons? Sí, se nos acabaron los melons. Pero... Aquí había otro, ¿no? Carlos se está mojando neto carita triste. No, está seco. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Explotación infantil cara con la boca abierta. No son niños, son adultos. Así que está bien, ¿no? Les gusta ser explotados. Carlos está bien, ¿eh? Está seco. Mira. Está justo en la sombrita, mira aquí. Está sequito, qué bonito. Porque aquí tienes una pequeña sombrita para estar aquí. Carlos está feliz y está... Está sequito. Igual que Alberto 1 y 2. Y están ahí felices. De hecho, ¿qué rayos? ¿Se acabó el disco? Ah, se acabó el disco. Son adultos con alma de niños. ¡Bailen! ¡Sí, bailen! ¡Uhú! Y no has visto a las vacas. Ellas sí están explotadas. ¡Bailen, chiquitos! ¡Bailen! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Bailen! Pequeños hermosos. ¡Perreen por mí! ¡Perreen para mí, hijos míos! Así me gusta. Ah, aquí tengo un poquito de... ...de... 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 ...creo que después tendría que hacer un cofre específicamente para las esmeraldas. Vamos a tener un chingo con ese sistema. Bueno, esto vamos a dejarlo en algún otro lugar. Acá abajo. Vamos a dejar esto aquí. Ah, teníamos un montón de sandías también acá. Vamos a hacer pre-también. ¿Quién queríamos sandías? Ah, tú. Tú querías sandías. Se puso hasta feliz el güey. Ahí está. Listo. Y... ...stacks de esmeraldas, papá. Para entrar por arriba. ¡Shit! Así de fácil es conseguir stacks y stacks de esmeraldas. ¿Qué libro quería también? A ver. Ah... ...feather folly ya tenemos. ¿Aqua Affinity? Espera. Ah, ya lo tengo. No lo quiero más. ¿Deep Strider? Ah... Ya lo tengo también. Mending. Bueno, ya lo tengo también. Eficiencia 5. Ah, eficiencia 5. Necesitamos muchos libros de eficiencia 5 para... ...el hacha... ...la pala... ...y... ...mis dos picos. Cada uno lo quiero con eficiencia 5 también. Eso va a ser lo próximo. Necesitamos más libros, entonces. ¿Dónde tenía mis libros? ¿Tenía libros por aquí? Ya no me acuerdo. Eh... ¿Tenemos libros? No, no tenemos libros. Vamos por libros. Necesitamos en total 3 libros. Sí, 3 libros. Tienes libros para todos los encantamientos. Tienes libros para todos los encantamientos. ¿Servirá ponerle eficiencia? ¿Servirá ponerle eficiencia? No sé, la verdad. Sería raro. Sería muy bizarro, pero tal vez sí funcione ponerle. No sé. Ustedes bailen tranquilos. Bailen. Perreen mis pequeños... Mis pequeñas criaturas peludas. Y emplumadas. Damn. Subimos al nivel 34 con nada más unos cuantos trades. O sea... Papá. Estamos con todo. Ah, aquí tenemos los libros. De hecho, ya tengo encantamientos para el home. Unbreaking. Ok, nice. Aunque una espada creo que sería lo mejor, ¿no? Bane of the Arthur Pots. No, está chafísimo. ¿Qué más queríamos encantar? Ah, sí. Una armadura. Unbreaking 3. No. ¿Qué más podríamos encantar? Bueno, un libro que me da. Fire Protection. Nah. No, no, no. Eso está muy chafo. Sadon 32 de 32. ¿Un arco? Ya me iré a dormir neto. Necesito estudiar todo el día de hoy para mañana hacer el primer examen. Descansa neto. Suerte. Sí, échale muchas ganas, ¿eh? También suerte tú. En los exámenes. Échale muchas ganas y que salga todo bien, ¿eh? Miguelito 27. Échale muchas ganas. 30 y 7. 80 y 2. 70 y 3. No me estoy enterando de nada. Mi mente solo piensa en por qué no se hablara de Bruno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sadon 30 y 12 de 32. Bruno no hizo nada malo. Gracias, Neto. Bye. Sale los dos. Es mucha suerte, ¿eh? Y Infinity. Aquí tenemos el de Infinity. Creo que los libros los vamos a bajar. Tenemos otros ocho libros. Vamos a dejarlos allá. En el sistema de ahí abajo. Como los encantamientos los vamos a hacer de este lado. ¿Dónde los puedo dejar? Tenía un chest para los libros, ¿no? Creo que los estaba dejando en algún lugar. Ah, aquí tenía dos libros también. Unbreaking y protección o no. No sé por qué protección o no lo tengo. Está muy chaval, pero bueno. Vamos a guardarlos aquí. De momento, solamente. Lo borramos aquí. Deep Slate. Vamos a agarrar un poquito de Deep Slate. Vamos a hacerlo en Deep Slate Tiles. Para cambiar este techo feo de tierra. Por uno más bonito. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Oye, yo tengo mi casita, pero es como que tiene la mitad de naturaleza y la otra mitad de hielo y herrería de castillo embrujado. Órale, wow. Le pusiste una buena temática, ¿eh? Se escucha genial. Se escucha como una temática muy genial. Y muy perra. Ok, así es como se va a ver al final, todo decorado. Obviamente tengo que replicarlo de este lado también y ponerle muchos chests. Pero todavía no sé en qué voy a poner tantos chests. No sé. Bueno, estos sí ya veo que voy a necesitar más espacio, la verdad. Tal vez un chest para pura tierra y otro para pura cobblestone y derivados de cobblestone. Y otro para stone. ¡Stone! Y otro para equipo. Tal vez se está llenando mucho. Fuera de eso, todos los demás están muy vacíos. Sí, están muy vacíos todos los demás. Vamos a dejarlo así de tierra. Listo. Ey, me traje la espada. Fuck, me la traje. No quería traérmela, pero bueno. También tenemos a Mending en todo, ¿verdad? Mending, 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 Mending y Mending. Ok, creo que el próximo paso entonces va a ser convertir todo mi equipo en nederita también. Sí, tenemos que ir al nether a empezar a minar como un maldito enfermo. Son tres pisos. El primero es compartido, o sea, mitad naturaleza y mitad de herrería de castillo. El segundo es de pura naturaleza y el tercero es el de hierro. Escucha bien, ¿eh? Tal vez me inspire en eso para hacer tal vez algún cambio a mi decoración. Pero ahorita todavía no me he enfocado mucho en decoración porque he estado haciendo muchos sistemas automatizados. Me he enfocado muchísimo en sistemas automatizados. Pero después tengo que hacer automatizados. Hielo, no hierro. Hielo, ah, ya. De hielo. Se debe ver genial, ¿eh? Se escucha muy genial. Ey, ey, ¿qué rayos? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué demonios acabo de pasar? Oh, fuck. Entraron a mi sistema. No. Aléjate. No, son mis cosas. Tengo que matar al tipo. ¿Dónde rayos está? Ah, está aquí. Está invisible, ¿no? Ah, podzol. No, no hay nada que me interesa. No, no hay nada que me interesa. Tenemos stream stickers. Oh, sol. Escribe sticker para saber más. Si él trajera cactus. Diagonal, diagonal. Voy a ver stream stickers. Trae sticker to learn more. No me disparen. ¿Dónde está? Miguelito 27. Sí, lo maté. Yes. Hasta en mi piso, que es el de naturaleza, tiene una mini piscina para criar a Jolotito. Espera, no, no cayaron. What the fuck? ¿Sólo cayó un lazo? ¿Dónde está el otro? ¿Es en serio? ¿Sólo cayó un lazo? No, ¿dónde está el otro lazo? ¿También tienes una zona de crianza de Jolotis? Eso está genial. No, no se salgan. Vengan, vengan, vengan. A ver. Tenemos que amarrarlos en algún lugar para que no se salgan. Aquí, ¿qué ves? Bueno, ahí ya. Hay que hacer un lazo para ese también. Creo que tenía un lazo aquí arriba. Aquí está un lazo, sí. Vamos a ponerle su lazo a este güey. Para que no se escape. Necesitamos una buena colección de alpacas. Ahí está. Listo. Quédense aquí en lo que se hacen menos agresivos ustedes dos. Malditas. Ey, se rompió algo de redstone. What the fuck? ¿Qué? No, ese redstone que cayó. ¿Qué onda? ¿Me dio algo de redstone? ¿Me lo dio el tipo o qué rayos fue? Una mini piscina. Ajolotitos. Yo también quiero una mini piscina para ajolotes. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Ajolotitos. Alpes tengan bebé sonrisa con aureola. Sí, muchos bebecitos de ajolotitos. Eso sería hermoso. ¡Hermoso! Oh, shit. Lo rompí de aquí. No lo había visto. ¿Cómo? ¿Ese desgraciado entró de huevos aquí? Entró de huevos aquí a mi base. What the fuck? Debe tener muchos huevos para entrar directamente aquí. ¿Qué rayos con ese tipo? Bueno, al menos así ya funciona bien. Solamente tenemos que hacer también... Bueno, eso lo voy a hacer después. Porque es un sistema un poquito más complejo. Para subir las cosas derretidas hasta acá arriba. Por lo tanto, un chest va a ser solamente para las cosas de entrada. Esto va a ser de entrada para todo lo que voy a derretir. Y cuando se termine de derretir todo esto, va a subir a otro chest justamente aquí. Que de hecho, ahorita ya debería estar terminado el resultado de Copper, ¿no? Ahí está, huevo. Así de fácil lo derretió todo el sistema. De forma completamente automática. Sin mover un solo dedo, ¿ah? Vamos a dejarlo aquí. Ok, un poquito de Copper, un poquito de Oro. Tenemos bastante Oro ya. Creo que voy a poder empezar a hacer mi comida especial. Que van a ser muchas zanahorias. Muchas, pero muchas zanahorias de oro. Es la mejor comida de todo el juego en este momento. También tengo que ir por más material después. Necesitamos más Deep Slate. Se nos acabó porque lo ocupamos en gran medida en decoraciones. Y me gusta cómo se ve. Se ve muy genial el Deep Slate. Combina muy bien con la piedra. Me gusta cómo se ve la combinación. Tal vez esto lo cambie a... Otro material. Tal vez madera. Tal vez se veía mejor con madera. Para contraste con la madera de abajo. De los chests. No sé, porque siento que se ve demasiado aglomerado con este. No sé, solamente una idea, ¿no? O sea, tal vez lo cambie. Tal vez sí, tal vez no. No sé. No estoy seguro todavía. Creo que sí tendríamos que irnos también al Nether. A pasar un pequeño paseíto. Un pequeño paseo al Nether. Bueno, estos dos ya se calmaron. Así que puedo liberarlos. Liberarlos. No me disparen. ¡Ah, fuck! ¡No! No me disparen. ¡Fuck! Aún no se calma. Bueno, vamos a dejarlos a todos otro rato. ¡Fuck! Déjame en paz. ¡Ah! Bueno, hasta que se calme, vamos a dejarlo ahí amarrado. Por grosero. Y también tenemos que hacer el proyecto de la torre de alpacas. Es una cosa que tenemos que hacer también. Es algo muy necesario. ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué se disparan? ¡No! ¡Oh, fuck! ¿Qué? ¿Cómo llegó esto aquí? Espera, ¿qué? ¿Cómo se soltó? ¡Rompió las cuerdas! ¡Maldita desgraciada! ¡Fuck! ¡Deja de dispararme! A ver, suban ustedes dos. ¡Groseras! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Vámonos de aquí! ¡Se van a matar escopitajos esos dos! ¡Ah! ¿Qué quería? ¡Ah, cierto! ¡Fuck! ¿Desde aquí ya me están disparando? ¡Fuck! ¡Es un sniper! ¡Es una francotiradora! ¡What the fuck! ¡Me odia! ¡Con odio carocho! ¡Vamos por unas zanahorias! ¡Nice! ¡Ok! ¡Listo! Ahora volvemos a plantar. ¿Qué rayos le pasa a esa... ¡Ah, maldita sea! ¡Hasta acá me atina la desgraciada! ¡Ah, fuck! ¡Déjame plantar, por favor! Voy a tener que matarla. ¿Se sigue portando mal? Voy a tener que matarla. Se está buscando la muerte. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, maldita? ¡Oh, fuck! ¡Me sigue disparando! Tengo que esquivarla. De lado a lado. Así. Lado a lado, papá. ¡Uh! ¡Oh, shit! Se me acabó un stack. ¡Ah! Espero que esos escopitajos no rompan mis plantillos. Porque eso sí me va a hacer enojar mucho. Y esa alpaca no me quiere ver enojado. Listo. ¡Vámonos! ¡Ah, fuck it! ¡Qué castrosa! Vamos a guardar las zanahorias aquí. Zanahoria, 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 zanahoria. Son varios stacks, papá. Eso voy a alcanzar para mucha comida después. ¡Ah! Déjame en paz. Maldito. Eh, es cierto. ¿Dónde están los libros? Yo los dejé allá, ¿verdad? A ver, ¿qué rayos pasó aquí? Ok. Están los bajos tan filas. Espera, tenía ocho libros yo. ¿Dónde los dejé? Necesitaba los libros para traerlos acá y hacer trading de... ¿De qué? No, The Bending no. Eh... Dox Rider no. Ponerle el que quería hacer. Y ese me olvidó. What the fuck? Eficiencia 5, es cierto, es cierto, es cierto. Eficiencia 5. Muy importante. Eficiencia 5 es un encantamiento súper perrísimo. Pero, ¿dónde dejé los libros? Creo que fue culpa del... Ya se calmó. No, no se ha calmado. Fue culpa del tipo que de repente entró y me distrajo. Ah, ¿dónde los dejé? Oh, shit. Se rompía esto. ¿Libros dónde están? No los tengo conmigo, ¿verdad? No, no los tengo. ¿Dónde los dejé? Aquí dejé a los encantados. Pero... ¿What? ¿En serio? ¿Dónde los puse? Dios mío. ¿Los dejé arriba, entonces? Creo que sí los dejé arriba. ¿Han visto unos libros, ustedes? Los dejé aquí. No, aquí no están. Carlos, ¿has visto unos libros? No, tú no has visto nada. Carlos sigue vigilando a los pájaros. Alberto, 1 y 2. Creo que los dejé aquí. Ah, aquí los dejé. Qué estúpido. Yo me los iba a bajar, pero no. Ahí los dejé. No, yo buscaba los por todas partes. Ah, deja de escupir. ¿Por qué sigue escupiendo a la desgraciada? Está súper encabronada. Se enojó bastante porque maté a su dueño. Ok, ahora vamos a agarrar unos cuantos, cuantos esmeraldas. Era contigo, ¿verdad? No, era con... ¿Dónde estaba, güey? ¿Eras tú? F-65. Ok, perfecto. 22 es un buen trade, ¿no? O sea, está un poco caro, pero lo vale. Creo que necesito 3. ¿8? No, no quiero los 8. Ah, no, sí. 3. 2, sí. Y quiero otro libro, por favor. Ah, sí, listo. Tres libros, nice. Perfecto. Ya podemos guardar esto. Aquí. Y ya tenemos para muchos encantamientos muy perrones. ¿Me siguen disparándose, en serio? ¿Hasta cuándo se le pasa el coraje? Aquí vamos a dejarlo. Estos van a ser los próximos que voy a encantar. También creo que vamos a agregarle Infinity al arco. Regen 3, Power Punch. Sí, es agregarle o Infinity o otro. También necesitamos ponerle un poquito más de Power. Porque sí está muy bajo de Power. ¿Le tengo que poner Power? ¿Power 5? ¿Llega hasta Power 5? No, creo. No estoy muy seguro. Unbreaking. Protection. Ok, tenemos 2 Unbreaking. Uno de Infinity. 3 de Efficiency y 5. Va. Eso va a ser después, ¿no? Porque creo que podemos instalar otro arco. Uno más chingón. ¿Qué teníamos para arco? A ver, arco nos daba... Qué encantamiento, ¿no? Unbreaking 3. Pero bueno, vamos a ver si nos sale algo mejor, ¿no? Algún encantamiento chingón como Power 5, por ejemplo. No sé. Algo bueno. Solo Unbreaking, ¿es en serio? ¿Es en serio? What the fuck? Traición. Traición, no. Solo nos dio Unbreaking. Qué chavo. Qué mala onda, ¿eh? A ver. Delibro, ¿qué me puedo dar? Channeling. Ok. Algo es algo. Pero me lo dio bastante mal. Unbreaking 3 solamente. Necesito uno que me salga con Power. Un Power más alto que 3. Este Power está muy bajo. Y también necesito mejorar mi Protection para que sea Protection... Ah, no, espera. Protection 4, sí. Protection 4. Necesito dos de Protection 4. Hay que dormir. Hay que dormir. ¿Cómo estás sobre el cielo? Necesito dos de Protection 4. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. El disco para que ellos bailen tranquilamente. Que ellos sean felices. Pequeños Albertos. Sí. Bailen, mis pequeños. Mis pequeñines. Sean felices. Ese ya se calmó, ¿no? Oh, fuck. Espera. Oh, shit. No, no está calmado. ¿Es en serio? ¿Cuánto tiempo más va a estar agresivo? ¿Cuánto tiempo más alpaca? Alpacachino. Ese ya se calmó completamente. Ya está así como que muy pasiva. Ya me aceptó como su dueño y su líder. Bueno, al menos esto ya está funcionando completamente bien. Solamente tal vez... Creo que solo queda una cosa por hacer aquí en la granja. Para que sea así como que un poquito más eficiente. Lo que pueden hacer es esto. Solamente para que las cosas no caigan de este lado. O sea, que caigan todo en la tierra y no caigan de este lado. Se puede solamente tapar con un poquito de vidrio aquí. Así. Y eso no va a ser todavía más eficiente de lo que ya es. Así. Así. Comenzamos el vidrio acá. Vidrio, vidrio y más vidrio. Vidrio, vidrio. Y ahora sí, el sistema está completamente encerrado. Encapsulado, por así decirlo. Y en teoría no debería haber nada que interrumpa el flujo de recursos. Aunque si quieren hacerlo verse todavía mejor. Creo que se le podría poner hasta unos slabs ahí arriba, ¿no? Oh no, creo que me gusta cómo se ve así. Sí, me gusta cómo se ve así. Hasta la parte de abajo se puede ver funcionando todo el tiempo el sistema de smelting. Eso está perrísimo. Desde aquí podemos vigilar el sistema de smelting y ver cómo funciona todo el tiempo constantemente. Se ve genial. Está perrísimo. Tal vez como el sistema de smelting, tal vez lo decore un poquito, ¿no? Tal vez ponerle un poco de, de, no sé, tal vez un poco de deep slay hasta abajo. U otro material, tal vez netherrack. Algo como bloques de netherrack, tal vez. Que también tengo que poner a derretir esto, netherrack. También, es cierto. Voy a poner a derretir también el netherrack. Bueno, ya está un poquito más llena la granja de bambú, ¿no? Vamos a poner a derretir el netherrack para que dé más resultados. Pero de momento está bien perfecto, ¿eh? Está súper eficiente, súper chingona esta granja. Y da montones de recursos. Pues con eso podemos oficialmente decir que el proyecto de smelting automático está completado. Solamente falta la parte del último detalle. Solo un detallito, ¿no? El detallito de subir los resultados hasta acá arriba. Pero al menos podemos dejar aquí, en este chest, todo lo que queramos que se derrita. Y va a terminar hasta la parte de abajo completamente de forma automatizada. Y se alimenta todo el tiempo de bambú. Por lo que no tienen que preocuparse de estar trayendo coal. O meterle a los hornos bambú. O alimentar el horno. De ninguna forma. Todo es completamente... Automático. 100% automático. No tienen que preocuparse de absolutamente nada. Y eso es lo hermoso de este sistema. Que es completamente automático. No tienen que hacer absolutamente nada. Y solamente va a dar resultados constantemente. Valió la pena todo el esfuerzo, la verdad. Ahora sí puedo despreocuparme de derretir cosas. Y solamente meterlas a ese chest. Y ya. Dejarlo ahí. Mientras hago otras cositas, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a dejar esto. ¿De dónde agarré este bambú? Lo agarré de aquí, ¿verdad? Vamos a dejarlo por acá. Ahí está. Ya. Ah, perfecto. Qué bonito es automatizar las cosas, ¿eh? Eso yo creo que es lo más esencial. O sea, ya creo que eso ya sería lo más... Como que básico y esencial. Para... Oh, por favor. Qué caster con esa cosa. Eso sería lo más esencial para... Un survival básico. Una granja de caña de azúcar para el inicio, ¿no? Nada más del juego, ¿no? La granja de caña de azúcar es útil para nada más el inicio. Debido a que el papel, pues... Pronto pasa a mejor vida, o sea, el papel. No es tan necesario automatizarlo. Pero se puede automatizar para que sea, pues, más eficiente, ¿no? De hecho, si pueden ver aquí, todavía no sigue dando muchos resultados. Y bastante bien. Tal vez después voy a tener que hacerlo un doble chest. Para... Que no se me llene demasiado. Oh, rayos. Aquí tengo power rails. What the fuck? Aquí tengo un card. Ah, aquí dejé cosas de construcción. Es cierto. Se me había olvidado este... Este chest de aquí. Lo olvidé por completo. Vamos a recoger todo lo que tenemos aquí. Vamos a recoger el chest. Porque también lo voy a... Vamos a colocar acá de una vez. No hay que dejarlo para después. Hay que de una vez conectarlo. Acá. Solo tenemos que dejar un bloque aquí abajito. Así. Y conectamos este chest acá. Oh, fuck. No, no se conectó. Ah. A ver. Conéctate. Oh, fuck. ¿Cómo se conecta? Ah, se cayó. No. Fuck. Bueno, creo que quiere ser solitario, ¿no? Quiero hacerlo todo solo. ¿Es en serio? ¿Por qué no quiere cooperar? Es por la orientación. Como lo que le... Lo coloqué en esa dirección. Ya no quiere... Ya no quiere conectarse. What the fuck? No, no quiere conectarse. Es terco. Como una mula. ¿Y si lo conecto hacia acá? No. No, no quiere conectarse. De plano no lo quiere hacer. Ok. Creo que vamos a tener que romper uno. Ah, no quisiera romperlo. Pero... ¿Cómo tenía que hacer eso? O mejor traemos otro chest, ¿no? Creo que tendríamos un chest por acá. O craftemos uno. De una vez, ¿no? Craftemos un chest extra. Uno va a mover los recursos. Vamos a ponerlos acá. Aquí vamos a colocar algunas cositas. Así. Así. Colocamos esto. Y esto por último. Ahora sí. Podemos romperlo. Y colocar... Ahora sí. Otros. Así. Para que se conecten. Ahora sí. Listo. Ya podemos volver a mover esto. Otra vez. A su chest original. Así mucho mejor. Para más resultados, ¿no? Que no se me llene mucho. No sé qué voy a hacer con tanto papel después, pero... No sé. Trades. Mapas. Muchos mapas. Creo que voy a hacer una... No sé. Tal vez alguna sala de mapas. O algo así. Miguelito 27, 37, 82, 73. No sé. Todos... ¿Con quién hablas cara pensativa? ¿Con quién no? ¿Con quién no? Ah, rayos. ¿Por qué me sigue disparando? What the fuck? ¿Por qué me odia? Vamos a guardar esto. Vamos a... Agarrar esto también. Vamos a dejar los chests aquí. Y acomodar todas las cosas. Miguelito 27, 37, 82, 73. Ok. Vamos a dejar esto acá. No me digas que te metiste el perico cara de sorprendido. Es posible, ¿eh? Todo es posible en este mundo. Todo es posible en este mundo. Vamos a dejar esto acá también. Los rieles los acomodo por acá. Detector rail. Activity rail. Ok. Y... Power rail. Ok. Ya está bien acomodado. Así me gusta más. Ah, es cierto. También como esos minecartes. Estos tenemos que colocarlo acá, ¿no? Sí, sí. Semillas por aquí. Bueno, esto definitivamente no lo quiero. ¿Qué rayos tengo pumpkins aquí? Lo voy a dejar aquí en el bote de la basura. Aquí. Este va a ser el chest de la basura. Desde ahora va a ser el chest de la basura. Guardamos esto. Y esto lo podemos sacar. ¿Song Lee y Chilin? Porque eso es Sugar Daddy, ¿no? Obviamente. El... El... El Song Lee... Tiene de Sugar Daddy al Chilin. Al Tartagli. Al... El Tartas. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Porque Tartas le paga todo lo que quiera. Como la leche de Chilin. Seria agua y Song Lee es leche en polvo. Cuando los juntas sale la leche que toman los bebés llorando de la risa. Sí, de hecho. ¿Qué? Leche de bebé. Sale fórmula para bebé, ¿no? Oh, rayos. Primero hay que dormir antes de salir de aventura. Vamos a dormir un poquito. Ah, fuck. Es cierto. Tengo que ver aquí. Bueno, no. Antes de ir a la torre también. Hay que dormir. Porque está muy oscuro todo. Y no quiero ningún creeper cerca de mis sistemas de redstone y de mi casa. Porque me tomó mucho trabajo construir todo eso. Así que no quisiera que un creeper llegara y de repente cabum y lo mandara todo a la mierda. Vamos a ver en lo que estuvimos construyendo todo el sistema de allá abajo. Vamos a ver cuánto nos dio nuestra granja automática de hierro. Vamos a ver todos los resultados de nuestro alto trabajo. Mucho, mucho trabajo para una y cincuenta y cuatro de Iron Ingots. Pues estuvo bien, ¿no? No estuvo tan mal. Pudo ser mejor, pero... Estuvo bien. Miguelito veintisiete, treinta y siete ochenta y dos setenta y tres. Es una granja muy compacta aparte. Cuando va a terminar ese mundo o lo vas a continuar cuando mates al dragón. Yo voy a continuar infinitamente. Voy a hacer todo tipo de sistemas automáticos. Voy a hacer mucho desmadre. Voy a hacer un castillo gigantesco en el que Carlos va a ser el líder absoluto. Va a estar justo en esa montaña. Toda esa montaña va a ser un gigantesco castillo que se alzará hasta las nubes. Y Carlos va a ser el gobernante de estas tierras. Y luego, solo entonces, cuando Carlos sea el gobernante de estas tierras, podré migrar a otro lugar. Y continuar mi vida. Con Carlos siendo el gobernante absoluto de todo. De todo, absolutamente todo. Sí, Carlos. Carlos gobernará con puño de hierro. Bueno, más bien, con pata de hierro. Miguelito veintisiete, treinta y siete ochenta y dos setenta y tres. ¿Cuánto para que pongas cuatro TNTS en tus mecanismos? ¿Cuánto TNTS hay? ¿Cuáles mecanismos? Depende también. Vamos a dejar los palitos aquí. Y vamos a dejar un stack de hierro acá. Listo. Oh, shit. Ya tengo otra vez los stacks de hierro. Papá. Nos recuperamos en hierro. Sí. Me recuperó otra vez. Estábamos bien gastados en hierro, pero ya me volví a recuperar. Nice. Perfecto. Tenemos los cocoa beans también. Aquí de este lado. Creo que también tengo que empezar a reproducir los cocoa beans. En algún lugar. Una granja de cocoa beans. No sé dónde la voy a poner. Tal vez allá abajo, donde estaba haciendo una plataforma vacía. Ahí pueden estar las vacas. Pueden estar las ovejas. El sistema de todos los colores de la lana de oveja. Y también un pequeño sistema de cocoa beans. Miguelito 27, 30 y 7, 80 y 2, 70 y 3. Si haces un water draft de 200 bloques y lo logras, no pasa nada. Pero si mueres, pones las 4 TNTS. No, no prefiero hacer repuestas. ¿Tú dijiste cuánto? O sea, ya estabas hablando de dinero. Oh, no te rajes, eh. Si dijiste dinero, pues papá tienes que pagar, eh. Ok, listo, pues ya. Al menos el episodio de hoy ya terminó con buenos resultados. Terminamos completamente todo el sistema automático. Y ese güey creo que ya me ha perdonado, ¿verdad? Sí, ya no me odia. Al menos. Terminamos el sistema automático. Un automático. Completamente. No, no están activados. Pero tengo Paypal también. O sea, también se puede donar por Paypal, eh. Nada más digo, eh. Solamente digo. Pero bueno. Ya está completamente terminado el sistema automático de smelting. Junto con una granja automática de bambú. Solo falta el pequeño detalle de subir las cosas. O sea, el resultado. Hasta donde está mi base principal. O sea, donde están todos los chests. Ya una vez con eso, habremos terminado al full, así como al 100%. Todo el sistema. Pero ahorita ya es 100% funcional. Funciona perfectamente. Y también, pues, vamos a seguir construyendo más cositas automáticas. Por todas partes. Me hace falta dos cosas muy importantes. Que son todos los colores de la lana. En este lugar. Que está vacío. Y también unas granjas automáticas de todos los cultivos con villagers. Y es una forma muy divertida de secuestrarlos. Y también hace que trabajen para ustedes sin goce de sueldo. Después se los voy a mostrar cómo se hace. Es realmente súper sencillo. Es de los sistemas más sencillos de todo Minecraft. No sé por qué no lo hice al principio. Que pueden tener zanahorias infinitas. Papas infinitas. Todo lo que ustedes necesitan de cultivo se puede tener infinito. Con ese sistema de trading forzado con los villagers. De cultivo y trading forzado. Es muy interesante. Después se los voy a mostrar. Esos dos proyectos. Voy a tener que trabajar en ellos. Pero para el de la lana de oveja. Primero tenemos que explorar en el nether. Para hacer un hub de portales del nether. Y ver si podemos encontrar un desierto. Porque es lo que todavía no he encontrado. Un maldito desierto. Con un desierto ya podríamos hacer todos los colores de la lana. Solo necesito cactus. Necesito cactus. Con un cactus podríamos ser muy felices. Y bueno eso es todo lo que hace falta de momento. Después empezar a hacer otras construcciones. Más decoración. Aplanar la villa. Todavía faltan muchas cosas por hacer en esta serie. Apenas estamos comenzando. Este es el episodio aproximadamente 14 o 15. No estoy muy seguro. Creo que vamos por el 15. En el 20 creo que vamos a hacer una máquina especial. O alguna construcción muy especial. Para celebrar que llegamos hasta el 20. Pero bueno de momento eso sería todo por hoy. Así que recuerden seguirme. Suscribirse y darle like para más contenido. Igualmente gracias por acompañarme. Y hasta la próxima. Nos vemos. Papus. Oh yes. Puño de hermano papá.